Y quiero leerle esta noticia porque es muy interesante. Dice Sánchez es el fulano más indecente que jamás ha gobernado España. Dice Santiago González pone verde, pero verde, al granuja de la Moncloa. Dice es el fulano más indecente que jamás ha gobernado España. Que han parado sin descanso la corrupción, la propia y las ajenas. Si eran de sus socios que ha hecho de la mentira su forma natural de expresión. Mientras miente en cada intervención y últimamente varias veces cada vez que habla. Pero es que encima tiene la cara dura de culpar al PP de mentir. Ayer por ejemplo reprochó al PP las mentiras. Y lo repito tres veces más. Hablo de putas latacones, dice en mi pueblo. Si es que no tiene vergüenza ninguna. Frente a un PP que quiere reducir a la mínima expresión su compromiso contra la violencia de género. Nosotros vamos a reforzar el pacto contra la violencia de género a nivel estatal. Solo le faltó añadir un detalle. Y para ello hemos pensado nombrar comisario del gobierno a Jesús Iguren. Y Matt es el único líder de la Unión Europea condenado por haber pegado a su mujer. Un socialista muy apreciado por Zapatero y por Sánchez. Que fue secretario general de los socialistas vascos. Así trata el PSOE a los maltratadores. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y es verdad amigos. Si es que ayer mismo estaba Yolanda Díaz manifestándose en Galicia. Por lo de los Pélez. Cuando ella y su gobierno son los responsables. Porque si los Pélez están llegando a la playa es porque el gobierno no ha hecho ninguna operación de recogida de los sacos en alta mar. Porque la Junta, amigos, los recoge los Pélez en las playas. Pero los que tienen que recogerle una tal más son ellos. Pero esta gente no tiene vergüenza ninguna. O sea, decir que el Partido Popular es un partido que está en contra, que no quiere poner medidas contra la violencia de la mujer. Cuando ellos tienen en sus filas un tipo condenado por maltratar a su mujer. Es que todavía es el colmo. Bueno, un señor como Guiguren que efectivamente ha tenido la máxima responsabilidad en el Partido Socialista en el País Vasco. Y que además ha sido una persona muy, muy, muy responsable de todo lo que se ha hecho con relación al blanqueo de Arriba Tasuna, de Otegi, etc. Porque es íntimo amigo de Otegi. Pero bueno, no les interesa verlo y por tanto lo ocultan y ya está. Y nadie dice nada. Y bueno, y esto que dice usted, por ejemplo, del asunto de los Pélez. Claro, es que si ellos hubieran, cuando Portugal da el aviso a España de que hay un barco que ha tenido un percance y que van a salir sacos y sacos y sacos de Pélez por todas partes. Y ellos en ese momento toman medidas y utilizan redes de estas que pueden atrapar a los Pélez y que se puede hacer con facilidad. Y sobre todo a los sacos. Pues bueno, digamos que la magnitud de la tragedia hubiera sido minimizada una barbaridad. Muchísimo. Pero como no se ha hecho, cada vez es más complicado. Porque al final efectivamente eso va a todas partes, no solamente a Galicia. Pero es que Yolanda Díaz manifestándose contra ella misma. Es que esto es el colmo. Bueno, claro, pues es esto. Sí, sí, porque ellos no tienen culpa de nada. La culpa siempre es de los demás y a ser posible del PP, de la Junta de Galicia y se ha acabado.